Hola mis amigos de Heyday, hoy voy a enseñarles cómo conseguir diamantes. Estoy en mi tiempo libre y quiero traerles este mensaje a todos ustedes que me ven y me siguen. Ok, voy a empezar aquí enseñándoles una de las formas de buscar diamantes gratis. Si pueden ver aquí en la mina, cuando usted le da para sacar minerales, oro, plata, te dan diamantes. Van a ver, van a ver cómo dan diamantes. Amo este juego. Me encanta. Todos los días en la tarde cuando llego, lo juego un rato. Van a ver aquí. Y si es pico, también te dan. Ahora se me llenó el granero. Cuando se te llena el granero, tienes que seguir, tienes que seguir abriendo espacios para poder recoger todo lo que te dan. Vamos a ir a vender algo porque no tengo espacio. Este huevo es mi pasión Ok, entonces ahora vamos a recoger Aquí, como ven, mira, me dieron un diamante Aquí, mientras más tú explotas la mina, más diamantes te dan Ok, esa es una forma de conseguir diamantes fácil Y gratis Vamos a poner aquí y hacer Para abrir espacio Hay que abrir espacio Para poder Seguir explotando la mina Ok Ahora vamos a seguir aquí para que vean una demostración de cómo te dan los diamantes ¿Ves? Otro más Y entonces, esta es una de las formas de conseguir diamantes gratis, mis amigos Ok, otra de las formas de conseguir diamantes aquí, comprándolos Como aquí vean Tiene que estar conectado a la cuenta Quieren gratis Ok, una de las formas es explotando la mina como ya les enseñé Ahora les voy a enseñar otro truco Por ejemplo, si usted va aquí al periódico Y va un ejemplo aquí Aquí, vamos a aprovechar y comprar esto Y usted ve un cofre Vamos a buscar a ver si hay alguno por aquí Mira, ve un cofre aquí Como pueden ver, voy a darle ¿Ves? Me regalaron Una Dinamita para explotar la mina Pero Ellos te van a seguir dando cofre Tienes que A cada Granja que vaya Usted visita Va mirando Que los cofres están por donde quiera Esta es otra forma de que te den diamantes En esos cofres llegan los diamantes Otra forma de Coger diamantes También puede ser Aquí Les voy a hablar Les voy a abrir La caja esta Mira, me regalaron Un regalito Pero allí también Regalan Diamantes En la cajita esa Aquí Con estos tiquesitos ¿Ves? Mira, dan Cinco diamantes Con diez tiques Usted puede ganar cinco diamantes O Y también El regalo Aquí Diez O el regalo Aquí Quince O el regalo Aquí uno Y Esto es una Incógnita Que den lo que yo quiera Vamos a encargar Vamos a encargar uno A ver Si tengo tiquesitos suficiente Vamos a encargar este A ver ¿Ves? Ya Ahora van a ver Cómo me llega a la caja A ver Que me traen A ver Si me trae algo bueno O algunos diamanticos Por ahí Vamos a ver Ya viene por ahí El cartero Como pueden ver Viene caminando Mira Que lindo A mi me encanta Yo disfruto cada una De las cosas De Heyday Llevo tres años jugando Y no me canso De jugarlo Miren mis zorritas Pueden ver Mi video De cómo atrapar Las zorritas Les va a encantar Miren como tengo ahí Listas para meter Para aquí Para el cerco Yo las cerco Bueno Todos los detalles Están en el video No dejen de ver Y suscribirse Para que vean Todos mis videos Voy a subir Uno de semanal Un video De Heyday Semanal Mira Ya me llegó La cajita Vamos a abrirla A ver Que traen Mira lo que me regalaron Gomitas Ay Me encantó Vamos a ver Si tengo para otro Para otro cofrecito Vamos a ver Vamos a ver Me faltó uno Ok Vamos a ir Al Al pueblo A ver Si hay algún cofrecito A ver Vamos a ver En estos cofrecitos También Miren Vamos a ver No me dieron nada Hoy Uh Vamos a mover Acá Aquí usted va Y visita Los vecinos Vamos a mover Este cofrecito A ver Que me trajeron Un hacha Yo lo cojo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que más Me traen Por aquí Este Hay algún otro cofre Hay que buscar Los cofrecitos rojos Que brillan Mira aquí Ay No me quieren dar Un diamantico Cuando el juego Cuando el juego También Hace Arreglos O Cuando Supercell Hace cualquier Mantenimiento Al juego Ellos te regalan Diamantes Te regalan Cinco Ocho Diez Depende del tiempo Que ellos se demoren Arreglando la ruptura Vamos a buscar A ver Si me dan Otro diamantico Por aquí Hay que ir buscando Los cofres Mientras más Granja Usted visite Más cofrecitos Te dan Ya saben Explotan la mina Que te lo dan Gratis Aquí Explotan la mina Las puedes comprar En la tienda Como ya les demostré Y también En los cofrecitos ¿Ves? Ya mira Me regalaron Otro cofre más Mira Otro Perdón Otro Diamante Mira Ya tengo 111 Me encanta El juego Mis amigos Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Mi jueguito Mis trucos Mis tips Como le quieran llamar Espero se suscriban Para ver más Cuídense Compartan el video Denle like El dedito para arriba Por favor Muy importante Los quiero Te amo Y Adiós Y 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 ¡Gracias!